Señoras y señores, córner que va a corresponder al Buemio, le va a pegar Ricardo Lima a punta pie de esquina, punta derecha, viene el centro cerrado, la pelota despedida le cae otra vez a Ricardo Lima, busca tirar esa pelota al área, viene centro de zurda, arriba, varios, no llegó, Pérez, devuelve la defensa, la va tomando Furtado, Bruno Furtado aceleró la pelota y perdió, recuperó Marcio Gali, va por derecha, levantó centro, entró Pérez, balón afuera, balón afuera de la cancha, centro de Gali, Pérez para cabecear, terminó desviando apenas la pelota, entraba en el segundo palo Hernán Sánchez que está en la cancha, querido Juanca. Sí, así es, no quería cortar justamente el intercambio que estaban teniendo ahí arriba, ingresó el número 18 Hernán Sánchez y se retiró el número 6, Cristian González. Correcto, gracias. Todo tipo de materiales para la construcción, pedregullo, arena fina, tenciada y gruesa, granito rojo, sapuca y martillo para trituración de la piedra en Empresi Barraca Domínguez, van en la casa y Abdo, maquinarias viales, 4, 6, 3, 2, 33, 17. Pelota de Sánchez, Sánchez para Pérez, Pérez para Gali, Gali, toca la pelota para Lima, tiró, gol. 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 Bohemio, Ricardo Lima, Luis Ricardo Lima, el riverense, un punta más puso a Maranto, dijo bueno, ya la bobeamos en el primer tiempo, vamos a guardarla en el fondo de las piolas, balón al segundo palo en el centro de Sánchez, fue Pérez que la peinó, Gali metió un taco bárbaro para Lima, Lima entró a la carrera y sacudió la malla del arco del velódromo, nada pudo hacer el arquero, la pelota viajó a 100 kilómetros por hora, un déjà vu del otro día, anota Lima el tanto para Wander que gana 1 a 0, Ferrocarril tuvo la gran oportunidad en el primer tiempo, enfrente está el gran Wander que anota el tanto de la apertura, 3 minutos del segundo tiempo, Luis Ricardo Lima y el gol. Luego de 45 minutos soporíferos, un minuto le costó al Bohemio en el segundo tiempo en causar el partido, metió 3 personas en el área, algo que no había hecho en todo el primer tiempo a no ser en una pelota parada, y de la frontera no, el sello riverense con Gali, con Pérez y con Ricardo Lima que le reventó el arco a Rosa, pasó a ganar el Bohemio. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Pinto, pelota de Esteve, juega centro, despeja Leite, la va a tomar a la pelota Marcio Gali, Gali con el varón la perdió, Gali recuperó la pelota Lucas Pereira, Pereira tirando para Barbosa, Barbosa adelantó por la banda izquierda, corre furtado con el varón dominado, va furtado, levantó centro, entró Pereira, Meneses, un muy buen cierre de Meneses, ahora cuello, ahora Almeida, levanta la pelota Almeida por la mitad de la cancha, Sánchez la cabeceó, Sánchez juega para Cristian Rodríguez, ya la pide Sánchez, balón de Rodríguez, la pide Sánchez, balón de Rodríguez, la pide Pérez, ahora avanza con el balón, dio a Pérez, entró, está el segundo, está, 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 gol, 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 Wander, Anderson, Pérez, el Riverense, otra jugada en la mitad de la cancha, vino a buscarla a Cristian Rodríguez, Pérez, la pedía por adentro Sánchez por izquierda, les dije la jugada, conduce Cristian Rodríguez, la pide Sánchez, la pide Sánchez, luego Pérez, le metió una diagonal, Bárbara, pidiéndole el pase, se la dio bien Cristian Rodríguez, y definió su abetona, Mimosa, entró en el arco del velódromo, anota el segundo, el Bohemio, encaminando la victoria, seis minutos del segundo tiempo del partido, Anderson Pérez, sello de Riverenses, de goles Riverenses, la noche de Wander, Lima el primero, Anderson Pérez el segundo. Y estoy tentado en decir que le puso la tapa al partido, y es lo que parece, dos estocadas, dos goles, después de habernos dormido en el primer tiempo, justamente con un poco juego de los dos equipos en cancha, Wander acelera, puso otro punta, adelantó a los volantes, le dio la posibilidad de compañía a su centro delantero, que es mortal, y que puso a ganar a Wander por 2 a 0. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.